Mmmmm, Alec Studio, la marca que no me marca, Angel C, tenga pa' que se entretenga. Estamos acostados y ya tú te montaste encima, que ya tú quieres va a tu reo. Pregunto si aquí o lo hacemos en la piscina, que hoy te cumplo tu base, haciendo el amor. En tu sabor no me dices papi, hazme tu hendera que eso me pone happy. Que no te importa el dolor ni que te corra el sudor, solamente me pides que te dé calor, calor. Me gusta cuando me dices papi, hazme tu hendera que eso me pone happy. Yo te empiezo a desnudar, comienzas a sonrojar, y se apagan las luces cuando vamos. Pesando juntos, tú y yo, tenemos sentaciones, y se apagan las luces y empiezan las posiciones. Modernado el sudor, me huella en varios colchones, y siempre tú te cuidas pa' que yo no se condone. Y pa' variar solo no pienso meter, me enfoco en que mi lengua también pueda conocer. Y contempla la belleza de semejante mujer, y que tú seas lo primero que yo era más. Siempre el amor, me gusta cuando me dices papi, hazme tu hendera que eso me pone happy. Que no te importa el dolor ni que te corra el sudor, solamente me pides que te dé calor, calor. Me gusta cuando me dices papi, hazme tu hendera que eso me pone happy. Yo te empiezo a desnudar, comienzas a sonrojar, y se apagan las luces cuando vamos a empezar. Se está cerrando la cortina, aumenta la adrenalina, y lo que estás pidiendo es que te dé tu vitamina. Hoy cambiaremos la rutina, no la haremos en el colchón, hoy haremos en la tina. Después de esto cruzaremos al sillón, y pa' no desconcentrar más apaga la televisión. Que la noche está empezando, haremos poca posición, hasta que llegue el momento de la eyaculación. Que tú te has de venir, y yo no he terminado, mi misión ya está cumplida, pero sigo mi trabajo. Hoy tengo cosas pendientes, pero yo estoy canelio, saca, apaga mi teléfono y seguíme en el momento. Ya pasó el tiempo, es hora de finalizar, y pa' terminar Roma hace juntos nos vamos a bañar. Algo rico pa' que coma tú me vas a preparar, y me preguntas mañana que quieres desayunar. Que quieres desayunar, eh, eh, que quieres desayunar. Oye, tan sola al despertar deseo tus besos mañaneros, un abrazo con pasión, y desayunarme tu cuerpo entero. Ja, 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 en J.C. Haciendo el amar, me gusta cuando me dices papi, hazme tuya entera que eso me pone happy. Que no divorga el dolor, ni que te corra el sudor, solamente me pides que te dé calor. Me gusta cuando me dices papi, hazme tuya entera que eso me pone happy. Yo te empiezo a desnudar, comienzas a sonrojar, y se apagan las luces cuando vamos a empezar. Señoras y señores, y ladies, and Jake Dements. Eso fue en JLC, I like the one. Música no acta para menores de 15 años. DJ Fachon, DJ Andy, DJ Ciro, DJ Kano, J. Ron el Patrón. Toda mi cuadrilla, cativa, camino real, área restringida. Hey, yo, 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 papá. Que dice Aldair, que dice Henry, Damon Grimey, Babacartel, DJ Kirri, que dice Miguelito, estás viendo tu canela, que canelota, oye Charri, tachala. Niños, no intenten esto en casa. Gracias. Gracias por ver el video.